No hay mayor castigo que abandonar tu destino, menospreciar tu presente y torcer tu propio camino. No hay peor momento que olvidar tus sentimientos, no atender tus pensamientos, quedar solo y descontento. No hay dolor más grande que haber sido un gigante y como el paso del tiempo va dejando todo aparte. No hay cosa más triste que añorar lo que viviste, lo que nunca volverá porque tú así lo quisiste. No hay mujer más fiel y más perfecta que mi musa, con ella no hay rencor, reproches ni excusas. No hay hombre más pobre que el que carece de amor y vive solo sin saber de una mujer y su calor. No hay verdad más cierta que la que gritan tus ojos cuando tu boca se cierra y sella tus labios rojos. No hay beso más mágico y más trágico que el nuestro al hacerlo se dispara el espacio y el universo. Solo la verdad es más fuerte que ese mal, que no te deja pensar, que no te da opción de regresar. Y solo una vez más, corra y no mires atrás. Recuerda que continuar es la única forma de llegar hasta el final. No hay más feliz que el que brinda amistad, lo recuerda contento y lo acepta sin más. No hay principio exacto, promesas ni pactos, cumplidos que se hundieron bajo el mar como aquel barco. Miradas desconocidas un domingo de marzo, recuerdos y detalles en el cajón de mi cuarto. Corazones blindados, afectados de un infarto al pensar que eran inmunes al dolor de este reparto. Te sigo imaginando aquí a mi lado. ¿Y sabes cuándo? Escucha esta canción y entenderás que está pasando. Somos contradicciones que el tiempo va marchitando y mientras yo te recuerdo tú ya me vas olvidando. No siempre somos cuerdos, a veces soy un loco, tal vez exijo mucho ofreciendo yo tampoco. Nunca supe nada más allá de hacer canciones, pues el resto de mi vida relata un corazón roto. Solo la verdad es más fuerte que ese mal, que no te deja pensar, que no te da opción de regresar. Y solo una vez más, corre y no mires atrás. Recuerda que continuar es la única forma de llegar hasta el final. Me siento agotado y la verdad, noto como se acerca al final. Demasiados años sin encontrar la solución a un sueño que ya no está. Trato de ser fuerte y continuar. Cierro los ojos y vuelvo a empezar. Cada señal es un paso adelante y el antes no importa, no mires atrás. No hay nada más valioso que sentir que sigues vivo, en esta vida inerte pocos son los testigos. No avances con tus pasos, corre con tus latidos y si luchas por tus sueños, ¿qué más da que dar herido? No hay ser más humilde que ese que muestra inocencia, ni hombre más soberbio que el que muestra indiferencia. No hay tristeza más grande que la de sentir la ausencia de alguien a quien amaste y te hizo bien con su presencia. No hay mayor herida que las promesas perdidas, palabras que se clavan y retuercen tu autoestima. Mentira tras mentira defendida siendo incierto, orgullo y prepotencia van desgastando saliva. No hay muerte más pronta que la que no se merece, ni vida más vacía la que tras el reloj crece. Ni amor más verdadero que ese que no se estremece, ni agonía más terrible que aquella que permanece. Solo la verdad es más fuerte que ese mal, que no te deja pensar, que no te da opción de regresar. Y solo una vez más, corre y no mires atrás, recuerda que continuar es la única forma de llegar hasta el final. No hay nada más bonito que ser fiel y transparente, permanecer al lado de la mujer que elegiste. Dejar ya de costado lo promiscuo e indiferente y amar a tu mujer cada vez que se muestre triste. No hay mujer más bella que la que tus ojos miren, pero solo cuando tu mente del físico se olvide. No hay amor más puro que el que tu mamá te da, ella te ama y te perdona y no abandona tu amistad.